¿Qué es la pandemia de la pandemia? En nuestro pueblo, en sus vecinos. De esta situación como cristianos que somos, tenemos que buscar respuestas alternativas. Hemos cambiado la forma de participar en nuestras comunidades. La catequesis está siendo más plástica. La liturgia ha dejado de ser presencial. La caridad está siendo el piloto. Hemos pasado de limpiar el templo a limpiar nuestro interior. Nuestra casa se ha convertido en una iglesia doméstica en la que rezamos. Por los que sufren. O por los que están solos. Por los que cuidan nuestras ciudades y nuestros pueblos. Por los profesores. Por las personas que trabajan en el sector de la alimentación. Por los que han partido hacia la casa del Padre. Tenemos presente nuestra oración. A los miembros de nuestra comunidad. Pero necesitamos ver. Las puertas abiertas de nuestros templos. Participar en la catequesis. Este tiempo nos ha hecho ver. La necesidad del encuentro en la Eucaristía. Para crecer en santidad. Conocer a Cristo, nuestro mejor amigo. Para llegar a los más débiles. Y por eso, te invitamos a que tú también seas parte. Nosotros somos parte. Yo también soy parte. Yo también soy parte. Yo también soy parte. Yo también soy parte. Gracias.